Yo en el 2017 experimenté esto y habían como dos personas, dos personas en un laboratorio y fue como volverlas a ver, o sea literal fue como que huish, hola, otra vez esté por aquí ¿Qué onda muchachos? ¿Cómo están? Estoy por aquí en un campamento para encontrarme con mi espiritualidad El caso es que vamos a probar lo que es la shangha y el DMT y pues la gracia del video es hacer un video como que cuenten todas sus experiencias con el viaje del DMT, digámoslo así que es esta molécula espiritual que yo ya he hablado pues de ella y ustedes ya conocen también entonces pues vamos a ver qué tal nos vale esto Hemos grabado en el oriente, representado con el aire, entonces comenzamos con el este ya que es por lo que nos ha hecho, el este es representar el evento aire pues los dientes realmente del este debido a los movimientos de protección de la tierra ¿Cómo están? Este es mi carpa, donde dormí, imagínense que ya no traje cobija y no traje cobija porque yo juraba que aquí hacía calor no, hace que frío tan dificultad que me tocó aguantar, duerme así y tiraba del frío, pero pues no sé, el sueño lo apuesta un tal a cosa La experiencia con Shanga fue algo loco, fue algo bien loco, una especie de sueño, ¿no? donde tú sientes que te conectas, tú sientes que te conectas y tú sientes que te brindan información pero entonces ¿qué fue lo que pasó ayer? Yo sentí que yo me rehusé tal vez a esa información, a eso no, 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 no me abrí de lleno a eso, sí me entiendo, eso fue lo que yo sentí que pasó pero realmente sí tuve información, o sea, sí, sí supe cosas, sí, no sé si me entiendes formas de colores como amarillo, violetas, morados y esos colores así como en figuras que se iban abriendo como una especie de puertas y venían y se iban y se hacían más pequeños, así ayer toda la noche estuve buscándole el significado a eso, más o menos se lo encontré pero entonces la conclusión es que yo no me quise abrir tanto a esa información no sé por qué en ese momento no lo quise, pero bueno, eso fue lo que es con Shanga hoy es con DMT y vamos a ver qué tal nos va no sé si ya lo había aclarado, pero las medicinas que vamos a tomar son Shanga y DMT DMT pues yo ya la conocía, ya sé cómo es y la Shanga sí fue la primera vez el día de ayer como tal bueno, ahorita nos hicieron la firma de lo que es el formato de exoneración de culpa en caso de que pase algo, porque esto es como una especie de toma de yajé, ¿no? han habido casos donde son consecuencias incorregibles entonces se exoneran de eso, porque estamos aquí bajo nuestra propia responsabilidad, ¿no? vamos a ver qué tal, nos vamos a bañar ahorita, vamos a desayunar recordar el Mercaba sea una bendición para mí y para toda la vida en todas partes que Dios te bendiga en tu viaje a casa le damos gracias al Espíritu de tu Mercado con la Matrix Divina y establecemos la... de tu Mercado con la Matrix Divina y establecemos la... de tu Mercado de tu Mercado y te da la vida de tu Mercado con la Matrix Divina y en tu Mercado porque yo morí, marica, de niño de siete años, güeyon a mi me dio un preinfarto, güeyon y yo asimilé esa experiencia a los siete años entonces, ha sido duro, eh y yo veía a la gente en su afán de que me van a matar Yo fui tan jodido en la calle, porque yo nunca tenía miedo de que me mataran ni nada, weón, porque yo ya sabía que era morir. Si me llegaba, cuando me llegara yo, yo sabía que allá había una fiesta, weón, con bombos y platillos, porque yo la vi a los siete años. Y es parecido a lo que experimentaste ahorita. Claro, es eso. Sí. Es Dios, weón. Es conectarte con Dios, ¿no? Claro, llegar allá donde Dios y tú decirle con veneración que está bien, que te deje ahí. Yo en el 2017 experimenté esto y había como dos personas, dos personas en un laboratorio. Y fue como volverlas a ver. O sea, literal, fue como que, uish, hola. Otra vez usted por aquí. Otra vez usted por aquí, sí. Y la mano de figuras geométricas, de fractales, pero de diferentes colores, como violetas, azulosos, verdosos. Me toca averiguar bien los colores, porque la primera vez fueron negros, naranjas, amarillentos. Entonces yo creo que debe tener algún significado, uno u otro color. Y no, y muy parecido. Esas dos personas, porque yo, ah, yo ya las conozco, sí. O sea, dos presencias, dos entes ahí que yo ya había experimentado con ellos. ¿Pero te transmitieron algún mensaje, te preguntaron algo, te dijeron algo? No. ¿Solo los sentiste y los viste ahí? Simplemente es como, como que estás aquí. Bienvenido. Déjate llevar, te quieres quedar. Como que déjate llevar. Yo me dejé llevar y luego fue como la conexión. Con el todo, la paz. La paz, sí. Ya, no sé, pero fue muy chima. Mi experiencia es como la unión con el todo. Sí. Esa es como la chuma que nos recuerdan las plantas. Las plantas nos hablan a través del espíritu de Dios. Sí. Porque Dios es todo y están todas las cosas. Entonces Él nos habla a través de la manifestación de su amor absoluto. Ese amor absoluto es el DMT. Sí. Mi experiencia espiritual es ese amor y esa devoción que tiene el Padre por nosotros. Y es esa conexión con todas las cosas, con mis hermanos espirituales, con los seres de luz y con todas las formas de la naturaleza, con todas las que están. Se puede decir que más bien es como desarrollar ese estado de conciencia donde puedas meditar y puedas entrar en Samadhi. Donde puedes encontrar esa conciencia con el absoluto. Uff, tenía las manos así en las piernas. Y sentí que se me furan con... Y empecé a verlo así con los... Como le decía a Él, como una ganesha. Así empecé a verlo así. ¿Muchas manos? Sí, ya después veía como unos peces muy raros, raros, que tengo que buscarlos porque no, unos peces ni extraños pero muy lindos y muchos colores. Y la sombra. Y la sombra, cuando me fui vi unas sombras así alrededor mías. ¿Alguien ha abrido las pinturas de Alex Grace? Parque ahorita... Todos ya se habían ido, ya habían vuelto. Y estaban contando sus experiencias cuando pues me fui yo. Eché el plom de profundo, tanto aguanté. Y empecé a pintar re bonito, a ver cosas, colores re lindos y todo. Pero lo seguía escuchando y como que no me dejaban ir. Entonces ahí fue cuando yo, pues mucho, pero no sé, callen. Yo como que trataba de decirles pero no... O sea, tampoco podía y ahí fue cuando escuché la voz de Dios que me dijo. ¿Usted para qué quiere llegar a mí? ¿Para qué puede? ¿Me ve si? Sí, acá es lo que escuchas con las voces de todos y cada uno de los habitantes de la tierra al mismo tiempo hablando todo el tiempo. Es porque se molesta. ¿Para qué se molesta venir si no es capaz de aguantarse a cinco personas que están hablando al lado suyo? Que son usted mismo, que son parte de usted. Imagínese escuchando a 10 mil millones de personas al tiempo. Hola amigos, ¿cómo están? Como pueden ver ya estoy de nuevo en mi casa, en mi hogar. Lo único que me queda por decir es que agradezco mucho la experiencia brindada por Medicina para el Alba Colombia. O sea, ahí les voy a dejar la página de Facebook ahí abajo en la descripción. Por los que si quieren vivir esta experiencia, si quieren conocerla. La verdad es muy bonito. Es como que siempre que tengo una experiencia de esto es como que yo no soy tan creyente en una deidad, ni en Dios, ni nada. Pero después de esto como que me di cuenta que sí soy un poco creyente, ¿se me entienden? Es bonito, es bien bonito la verdad. Entonces nada, gracias por ver este video, gracias por darle mucho amor. Saben que me ayudan compartiéndolo, comentándolo, dándole me gusta y espero lo hagan. Cuídense mucho y chao, chao.